Gracias, estamos en Doral Lincoln, el departamento de carro usado, donde tenemos una selección gigantesca de automóviles usados. No importa como esté su crédito, no importa lo que usted cree, si puede comprar o no, viene a Doral Lincoln, va a coger el mejor interés, va a coger el mejor préstamo para usted y le aseguro que va a tener también el mejor trato que hay en el mercado, así que los esperamos. Estamos en el 900 NW de la calle 12, venga y se va a llevar una grata sorpresa.